Bueno, profes, bienvenidos a esta jornada de la tarde. Hoy sentimos mucho orgullo de que nuevamente esté con nosotros. Ella es una incansable trabajadora, una mujer que vino del Valle del Cauca para liderar esta bella iniciativa de computadores para educar hace un poquito más de 12 años. Ella fue quien colocó esos primeros ingredientes y se imaginó que la educación con las herramientas TIC podrían engolosinar a los estudiantes, aquellos que nunca en su vida habían visto un computador. Y por su destacado desempeño fue llamada a cumplir otro propósito que en ese momento tenía el gobierno nacional, el gobierno en línea a través de la agenda de conectividad. Y al finalizar el año anterior, después de haber tenido un breve receso en el sector privado, nuevamente fue conquistada por el ministro TIC, Diego Molano Vega, para asumir un nuevo reto, para liderar el nuevo viceministerio TIC. Nos referimos, por supuesto, a la viceministra María Isabel Mejía, quien enseguida nos hablará del papel y la responsabilidad de la escuela en la construcción de un país competitivo en la industria TIC. Bienvenida, querida vice. Bueno, muy buenas tardes. Espero que con todos esos ejercicios que les puso a hacer Andrés, se hayan despertado. Pues muy feliz de estar aquí con ustedes, como dijo nuestra presentadora, pues yo fui la que fundé el programa Computadores para Educar en el año 2000. Y soy feliz, feliz de estar otra vez aquí con ustedes. Además, me alegra mucho cómo ha progresado el programa, todo lo que ha hecho el programa, todo lo que han hecho ustedes durante todos estos años, ya casi 13 años. Feliz, de verdad, muy emocionada de estar acá. Hoy les voy a hablar de una cosa distinta. Y les voy a hacer una invitación. Entonces, por un lado, ser educador digital es ser sembrador. Vamos a ver, ¿a qué es lo que los voy a invitar yo a sembrar hoy? ¿No me está haciendo caso? Sembrador de futuro. Quiero empezar por contarles a ustedes, por preguntarles a ustedes unas cositas. ¿Sabían ustedes que hay un sector productivo en Colombia en el cual surgen diariamente dos nuevas empresas? ¿Se crean diariamente dos nuevas empresas? Tiene una empleabilidad del 98%. O sea, las personas que pertenecen a ese sector, que estudiaron carreras relacionadas con ese sector, el 98% de ellas está empleada. Con salarios promedio de vinculación en la primera experiencia laboral de un millón 700 mil pesos. ¿Saben cuál es ese sector? Se crean dos empresas diarias, una empleabilidad del 98%, se ganan, su primer sueldo más o menos es un millón 700 mil pesos, 70% más que en otros sectores. ¿Saben cuál es? ¿Ni remota idea? Es el sector de las tecnologías de información. El sector de las tecnologías de información, que básicamente consiste en todo lo que es el software, o sea, todos los programas, aplicaciones, todo eso, el hardware, que son los computadores, las tabletas y los servicios asociados a las tecnologías de información. ¿Sabía usted que a pesar de todas estas bondades de este sector, están pasándolo allá, o sea que no tengo que pasar yo, Colombia no cuenta con un número suficiente de ingenieros de sistemas, en Colombia necesitamos ingenieros de sistemas, no solamente para fortalecer nuestra industria, que es uno de los propósitos del nuevo Viceministerio de Tecnologías de Información. Queremos que la industria de tecnologías de información crezca, se fortalezca y satisfaga la demanda local, pero además que sea muy competitiva a nivel internacional. Y no tenemos un número suficiente de ingenieros de sistemas, pero además el sector público también necesita ingenieros de sistemas y no tenemos suficientes. Nos hemos preguntado qué es lo que pasa, ¿por qué la gente no quiere estudiar ingeniería de sistemas? Antes era la carrera de moda, cuando yo estudié ingeniería de sistemas, hace muchos años, era la carrera de moda, de verdad. El que estudiaba ingeniería de sistemas estaba in. Y resulta que ahora, pues la gente no quiere estudiar ingeniería de sistemas. Y esa es una cosa que no sucede solamente en Colombia, sino que sucede, está sucediendo en todo el mundo. Parece que una de las causas es que la gente cree que porque ya sabe usar la tecnología, ya sabe usar los celulares, ya sabe usar las tabletas, ya sabe usar los computadores, creen pues que no es necesario aprender más allá, pero resulta que necesitamos la gente que estudie eso como su carrera. También tenemos un tema y es que el estereotipo del ingeniero de sistemas, pues como que ahora hay un estereotipo como negativo del ingeniero de sistemas. Como que es el nerdo, es la persona poco exitosa, el que no consigue novia, el de gafitas, el que arregla ya los computadores es el de sistemas, el que arregla la red, el que soluciona todos esos problemas. Y entonces, pues como que ya la carrera no tiene como ese buen posicionamiento que tenía hace varios años. Lo otro que sucede es que lo percibimos como un área difícil y aburrida. Se sabe que el que estudia ingeniería de sistemas, pues tiene que tener algunas habilidades, por ejemplo, para las matemáticas. Y entonces la gente dice, no, qué pereza, lo que tiene que ver con matemáticas y qué pereza ser ingeniero de sistemas, pero además qué aburrido ser ingeniero de sistemas. Entonces lo que hemos visto es que hay un desconocimiento de los aportes y beneficios que para la sociedad aportamos los ingenieros de sistemas. No se entiende muy bien qué es la profesión de la ingeniería de sistemas. Y pues yo, sí, de verdad les quiero ayudar a ustedes a que me ayuden a que haya más ingenieros de sistemas en este país. Por eso es que yo los quiero invitar a ser sembradores y que siembren en sus niños como las ganas de estudiar ingeniería de sistemas o carreras relacionadas con las tecnologías de información. En realidad, ¿qué es un ingeniero de sistemas? Un ingeniero de sistemas lidera proyectos de uso y aprovechamiento de las tecnologías de información. O sea, el ingeniero de sistemas no solamente es el que arregla los computadores, no solamente es el que programa, sino que puede llegar a liderar proyectos de tecnologías de información muy importantes en el país. Pero además desarrolla sistemas de información que ayuden a solucionar problemas de la vida real con la tecnología. Nosotros en general tenemos cosas que resolver en el sector salud, en el sector educación, en las empresas, en las entidades públicas. Tenemos problemas que tenemos que resolver. Y ustedes, que son unos maestros digitales, saben para qué sirve la tecnología y cómo la tecnología puede ayudar a eso. Entonces, el ingeniero de sistemas, una de las cosas que tiene que hacer es aprender a identificar esos problemas y ver cómo con la tecnología se ayuda a resolver esos problemas. Entonces, de verdad que es mucho lo que un ingeniero de sistemas puede aportar a que tengamos un país mejor y a que solucionemos muchos de los problemas que tenemos. Además, puede investigar. Es una persona que tiene que investigar nuevas maneras de implementar las tecnologías de información en pro del bienestar de las personas y las organizaciones. Ahora, la buena noticia es que con el Plan Video Digital estamos generando oportunidades necesarias para que sus estudiantes se capaciten, se integren al sector de tecnologías de información y aporten al desarrollo económico y social del país. Tenemos una iniciativa que se llama Talento Digital. Ahí creamos un fondo de 30 mil millones de pesos para financiar el estudio de carreras técnicas, tecnológicas, profesionales y maestrías relacionadas con las tecnologías de información. Ya hemos hecho tres convocatorias y a través de esas convocatorias ya se están beneficiando más de 4 mil 700 jóvenes que ya están estudiando carreras relacionadas con las tecnologías de información. Pero necesitamos más. Necesitamos que haya más ingenieros porque queremos que esta industria crezca muchísimo, pero además que las empresas mejoren su competitividad y su productividad utilizando la tecnología, que el Estado sea más eficiente y transparente utilizando la tecnología. Entonces, necesitamos que haya muchos más ingenieros de sistemas. Ese fondo de Talento Digital, al cual le metimos 30 mil millones de pesos y que ya está beneficiando 4 mil 700 personas, el año entrante lo vamos a retanquear y le vamos a meter 20 mil millones de pesos más para financiar este tipo de carreras. Y para que ustedes tengan claro, son unos créditos condonables donde la persona estudia la carrera y solo con el hecho de que acabe la carrera y desarrolle una aplicación para el gobierno, ya se le perdona el crédito. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan de esta iniciativa. Ahora, para lograr esto necesitamos aliados, sembradores de futuro que lleven la Sevilla de la formación en TI a sus estudiantes. Entonces, esta charla más que todo es para invitarlos a que me ayuden, a que nos ayuden, a que le ayuden al país, a que muchas más personas quieran estudiar carreras relacionadas con las tecnologías de información. Ah, se me olvidó contarles una cosa que les iba a contar antecitos. El otro día que estábamos en la Universidad de los Andes, que fue la universidad que yo estudié, que están súper preocupados porque la gente de verdad no está queriendo estudiar estas carreras, pero además las mujeres cada vez menos. Por ejemplo, en la época que yo estudié, la mitad de los que estudiábamos eran hombres y la mitad éramos mujeres. Y resulta que, por ejemplo, este semestre a la carrera se metieron solamente 40 personas ahí en la universidad y solo cuatro de ellas eran mujeres. Entonces, crearon una iniciativa hace ya varios años que se llama Mujeres en Computación y ellos han estado estudiando por qué la gente no quiere estudiar ingeniería de sistemas y por qué particularmente las mujeres no quieren estudiar ingeniería de sistemas. Y resulta, adivinen qué quiere estudiar la gente ahora. ¿Por qué no me nombran carreras que ustedes vean que los niños quieren estudiar? ¿Qué? Ingeniería ambiental. ¿Qué más? ¿Mecatrónica? Ah, qué bueno. Comunicación, sí. Por ejemplo, nos contaban que muchos quieren estudiar criminalística y ciencias forenses. ¿Y adivinen por qué? Pues porque lo ven en la televisión, porque ven en la televisión todos esos programas como CSI y todos esos programas. Entonces, parece que los muchachos quieren estudiar lo que ven en la televisión. Y entonces, por ejemplo, hay muchos comunicadores, hay muchos médicos, pero resulta que, como veamos ahora, hay un sector donde hay una gran oportunidad, un sector donde el 98% de las personas tienen empleo, donde ganan muy bien, donde pueden aportar grandes cosas a nuestro país. Entonces, necesitamos que nos ayuden. Queremos que ustedes sean sembradores, pero también orientadores de sus estudiantes en la toma de decisión frente a la formación. O sea, en qué es lo que van a estudiar. Entonces, si usted, yo, mejor dicho, yo pienso que ustedes pueden ser mil personas que nos pueden ayudar al menos, si cada uno consigue que uno de sus estudiantes sea ingeniero de sistemas, ya son mil más ingenieros de sistemas que podemos tener en este país. Y lo otro, forjadores de nuevas generaciones, transformadoras de contexto. Entonces, para que se acuerden, pues nosotros le dimos la tarjetica de poder y en la tarjetica, entonces, queremos que se lleven esa tarjetica para que se acuerden de ese compromiso, de esa tarea con la que van a quedar con nosotros y es que sean sembradores, forjadores y orientadores para que convenzan cada uno, al menos un niñito, de que estudie ingeniería de sistemas. Ahí está. Entonces, sembrador de qué? De autoestima, curiosidad y deseo de aprender ciencias básicas, forjador de actitudes y aptitudes para estimular la investigación, el desarrollo y la construcción de conocimiento y orientador de modelos pedagógicos y estrategias didácticas que motiven el interés para formarse en carreras afines al sector de tecnologías de información. Esta mañana estuvieron con la viceministra de Educación, de Educación Superior. Tengo entendido que en el Ministerio de Educación hay una cartilla donde se habla de como cuáles son las principales cosas que hay que tener, las orientaciones generales para la educación en tecnología. Y entonces, les quiero leer algunas cosas que vi ahí que me parece súper interesante. Queremos lograr que niños, niñas y jóvenes motivados y dispuestos a aprender confiando en sus capacidades, crecimiento económico y desarrollo social del país, ventajas competitivas en el contexto globalizado, generación de conocimiento a partir de estrategias de investigación, desarrollo e innovación y fortalecer la gestión pública para mejorar las acciones de buen gobierno. Yo no sé si esa cartilla la han visto o no la han visto, pero eso es lo que dice que es como la invitación que le queremos hacer con estas orientaciones generales para la educación en tecnología. ¿Qué les parece? ¿Bien? ¿Me ayudan? Bueno, entonces, muchas gracias. Me alegra mucho estar aquí.